Estamos en Nueva York aquí con nuestro amigo candidato presidencial Gustavo Petro. ¿Qué le dice este monumento, Gustavo? Bueno, nos alistamos al debate presidencial con los estudiantes colombianos en la Universidad de Columbia. Estamos en la Amsterdam, con 66 Street, Manhattan, ya. Nos llamó la atención este aviso. Venga, miramos. Dice, más o menos, ¿qué es esto lo que dice? Es Martin Luther King, un homenaje a Martin Luther King, que nos muestra la frase de él en tres niveles. Es absolutamente indispensable tener las necesidades materiales satisfechas, alimentación, la habitación, las condiciones que en Colombia llevan a casi 40% de la población a una insatisfacción por la pobreza. Pero nadie se puede sentir satisfecho solamente con llenar sus necesidades básicas, cosa que un gobierno debe hacer para los colombianos y las colombianas, sino además la educación para la mente, el saber, la democratización del saber y adicionalmente para el espíritu humano, la libertad y la dignidad. Esa es la frase de Martin Luther King. Así que los colombianos deberíamos comprender que un proyecto político que satisfaga a la mayoría de los colombianos debe llenar las necesidades básicas de la población, mantener la idea de intensificar la educación para satisfacer la mente y la dignidad y la libertad con la cual el espíritu humano nunca se sentirá satisfecho. Listo. Hoy 5 voy a transmitirles en vivo, hoy 5 de la tarde, el debate con Iván Duque desde la Universidad de Colombia. Chao.